Hola, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Alcaldía de Pie de Cuesta, un espacio de información, transparencia y participación ciudadana del Gobierno Municipal Juntos por Pie de Cuesta. En nuestra sección Pie de Cuesta en directo, el ingeniero Erick Ulloquiardila, secretario de Infraestructura, nos habla acerca del avance de las obras del intercambiador Vial San Francisco, el parque temático y contemplativo y otras importantes obras que se desarrollan en este sector de nuestra ciudad. Bienvenidos a Pie de Cuesta en directo, en el programa de hoy les mostraremos las obras que se adelantan de dos importantes proyectos para nuestra ciudad, el intercambiador Vial San Francisco y el nuevo parque temático y contemplativo. Y para hablarles de estos temas, nos acompaña el secretario de Infraestructura, ingeniero Erick Ulloquiardila, quien nos hablará cuáles son las obras que se adelantan hasta este momento. Ingeniero, bienvenido a esta sección Pie de Cuesta en directo. Y bueno, comentémosle a la comunidad cuáles son las obras que hasta el momento se están desarrollando en esta zona que será el parque temático y contemplativo. Así es Marco, muchas gracias por esta oportunidad para comentarle a la comunidad pie de cuesta que el gobierno Juntos por Pie de Cuesta en cabeza del doctor Ángel de Jesús B. Cerrayala sigue avanzando y sigue trabajando por el municipio hasta el último día del periodo. Actualmente estamos desarrollando el parque temático con una inversión de 8 mil millones de pesos. Este parque tendrá un área de 20 mil metros cuadrados, es decir, 2 hectáreas, en la cual toda la comunidad pie de cuesta encontrará juegos infantiles, zonas verdes, una zona húmeda o una zona por donde circula el agua para disfrutar la comunidad, grandes espacios donde la familia completa se podrá sentar a disfrutar de días familiares, de un picnic, va a haber una cancha polideportiva, aparte de eso se incorporará árboles que garanticen la calidad ambiental, contamos con todos los permisos y licencias que fueron emitidos por el área metropolitana de Bucaramanga para realización de estos trabajos, tenemos todos los permisos y licencias ambientales y estamos en la ejecución. Estamos viendo el procedimiento del movimiento de tierra donde ya desalojamos lo que había anteriormente aquí que era una cancha, desalojamos lo que era la parte del antiguo coliseo de ferias del municipio y a continuación pues continuaremos lo que es movimiento de tierra con formación de talúes e iniciaremos la parte de la obra civil con muros de contención, actualmente vamos en un 10% de la obra y esperamos seguir trabajando por el beneficio de la familia pidecostal. Ingeniero, según el programa de trabajo, ¿durante cuánto tiempo se ha presupuestado que se adelanten las obras? La obra tiene un plazo de ejecución de 6 meses, empezó hace un mes, entonces esperaríamos en 5 meses estarla terminando. Por otra parte, ingeniero, en este mismo sector también, en la parte de arriba, se adelanta una obra, quizá la más importante para Piedecuesta, que es el intercambiador vial San Francisco. Ya el ministro de Hacienda nos visitó en semanas anteriores, respaldó al alcalde Ángel de Jesús Becerra en lo que tiene que ver con conseguir los recursos para obtener el cierre financiero de la obra, pero la comunidad lo que ha visto es que ya los trabajos son importantes, quizá la comunidad tenga que tener paciencia porque se reduce el paso por la vía nacional para la autopista. Háblenos de estos trabajos, ingeniero. Bueno, importante decir que el intercambiador San Francisco tiene un valor de 22 mil millones de pesos aproximadamente, entre 22 mil y 22 mil 500 millones de pesos. Dentro del intercambiador hay que decir que el inicio fue un poco lento porque se necesitaban unos permisos que daba la ANLA, que es la agencia ambiental a nivel nacional, que define el tema ambiental y lo rige. Tenemos todos estos permisos, tenemos todas las licencias necesarias para actuar. El intercambiador actualmente vamos en un 30% ya ejecutado. Es importante decir que la vía que sale del municipio, del lado occidente al lado oriental, la que va a entregar a la autopista, que va a ser un carril de salida, más que vamos a tener los piedecuestanos para ir hacia Bogotá, directamente hacia la autopista desde este sector, ya está a punto de terminarse, ya tiene base granular, ya tiene urbanismo construido. Esperamos en un periodo no mayor a un mes ya empezar la construcción del deprimido túnel y de aquí a diciembre debemos tener ya un porcentaje aproximado al 60% de la obra ejecutada. ¿El gobierno nacional se ha comprometido con el municipio, con el alcalde de Anga y el de Subbecerra Ayala en respaldar los dineros que hacen falta? El alcalde dentro de sus múltiples gestiones que ha realizado, porque hay que recordar que él ha realizado una gestión de más de 80 mil millones de pesos para el municipio de Pidecuesta, ya gestionó estos 6 mil 500 millones de pesos a través del ministerio y de esta manera esperamos nosotros que a mitad del otro año podamos dar terminación a esta obra también, importantísimo. Obras que también se adelantan en este sector son algunas obras que se hicieron de adecuación al estadio de Villaconcha y a otro edificio que existe acá en este sector, que es la Plaza Campesina. ¿Cuáles son estas obras, ingeniero? Estamos haciendo una adecuación al estadio Villaconcha con una inversión de 290 millones de pesos, en la cual se cambia en la entrada inicial todo lo que es la cubierta, la estructura de cubierta, los acabados de los pisos y se arreglan los baños de las piscinas. Adicionalmente, el municipio está tramitando dentro de sus propios recursos una adicional por más de 100 millones de pesos en el cual se piensa poner una cubierta en la parte de las piscinas para que los padres que esperan a los hijos no se asoleen tanto y puedan disfrutar de ese evento deportivo de sus hijos. Y también mejorar los andenes y exteriores del estadio Villaconcha por el costado de la autopista. Con respecto a la Plaza de Mercado, estamos haciendo una inversión de 60 millones de pesos, la cual será invertida y ya está en ejecución en los baños, se adecuarán todos los baños al interior de la plaza, además de 8 a 10 puestos para el beneficio también de los campesinos que utilizan este sector para comercializar sus productos. Muy bien, ingeniero, para desarrollar estas obras del nuevo parque temático y contemplativo hubo necesidad de trasladar cosas que operaban acá. Nosotros tramitamos un convenio con la Gobernación de Santander en el cual el municipio realizó los estudios y diseños. Actualmente, aparte de los estudios y diseños, se firmó un convenio por 1.519 millones de pesos donde el municipio aportaba los 519 y la Gobernación 1.000 millones. Se trasladó el Coliseo de Ferias con todas las mejoras técnicas y un diseño esencial para la prestación de este servicio. En el sector Guatiguara Bajo, sería cercano, adjunto a la Petar, y ahí van a tener un área importantísima con corrales, con una inversión de 1.519 millones, una zona administrativa, una zona de cafetería, con todos los servicios para que la feria ganadera se realice de mejor manera. Actualmente la obra va en un 70%, pero ya se trasladaron a realizar la feria ya todos los lunes, ya que los corrales están ejecutados. Muy bien, ingeniero. Me comentaba usted fuera de cámaras de otras obras que se han adelantado en un barrio aledaño a este sector que es La Castellana. ¿Qué tipo de obras, ingeniero? Marcos, recordando que aquí hay un paso de una quebrada que divide este sector entre los barrios La Castellana y Villanueva, el municipio ha decidido invertir en dos puentes peatonales, con los cuales ya iniciamos en uno el contrato y el proceso de construir los estribos. Tenemos la superestructura de estos puentes peatonales, que fue la que nos sobró del sector del intercambiador San Francisco, y a través de convenio y obras de mínima cuantía vamos a desarrollar la parte de infraestructura, o sea, los dos estribos, para que la comunidad, ella misma, ejecute y tenga ese paso peatonal seguro en la quebrada que separa los barrios Villanueva y La Castellana. ¿Serán dos puentes peatonales para este sector? Serán dos puentes peatonales para este sector, los cuales esperaremos estar terminando durante el mes de octubre y noviembre. Bueno, muy bien, ingeniero. Agradecerle por su tiempo para comentarle a toda la comunidad las importantes obras con las que se beneficia Pidecuesta y especialmente este sector de La Castellana, El Estadio Villaconcha, Coliseo Villaconcha y La Plaza Campesina. A nuestros televidentes agradecerles por su amable sintonía e invitarlos a que se sigan informando con nuestro programa institucional Juntos por Pidecuesta. Juntos por Pidecuesta Cinco pasos para combatir el mosquito transmisor del dengue y el virus del chikungunya. Uno, tape bien los recipientes donde almacene agua. Dos, lave con cepillo, jabón y cloro una vez por semana los recipientes donde almacene agua. Tres, elimine, guarde bajo techo, entierre o perfore recipientes donde se reproduzca el mosquito. Cuatro, atienda la visita y tenga en cuenta las recomendaciones del personal de la Oficina de Salud Pública. Y cinco, protéjase y use repelente o ropa adecuada al viajar a zonas con dengue. Una campaña de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y la Alcaldía de Pidecuesta. Juntos por Pidecuesta En nuestra sección El Contrato Avanza les hablaremos acerca de las cinco importantes obras por un valor de 5 mil millones de pesos que la Alcaldía Ángel de Jesús Becerra Ayala realiza en el barrio La Feria para recuperar este importante sector de nuestra ciudad. Juntos por Pidecuesta Son cinco obras importantes las que el Alcaldía Ángel de Jesús Becerra Ayala desarrolla en el barrio La Feria para generar desarrollo, progreso y un sustancial mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En el sector educativo se adelanta la ampliación de la CDB del Colegio Balbino García, proyecto que tuvo una inversión de 963 millones de pesos y que incluye la construcción de seis aulas de clase, una más para informática y tres baterías sanitarias. Cabe resaltar que desde hace más de 15 años esta institución educativa no recibía ningún tipo de obra. Para los casi 20 mil piedecuestanos que subsisten del oficio de producción, empaque y comercialización del tabaco, el Alcaldía Ángel de Jesús Becerra Ayala amplió las instalaciones del Centro Integrado de Bienestar Tabacalero con una importante inversión de 983 millones de pesos para adecuar el primer nivel y construir el segundo. Con dicha adecuación se pudo adelantar un convenio estratégico con el SENA y la Federación Nacional de Tabacaleros para brindar capacitaciones en el fortalecimiento de las técnicas de producción y comercialización de los cigarros, además de que se generan cursos para ayudar a superar las necesidades sociales de la población tabacalera. Igualmente, la segunda planta del Centro Integrado de Bienestar Tabacalero será destinada al segundo punto Vivo Digital Plus con el que ya se comprometió la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, en el que se invertirían más de mil millones de pesos para que estudiantes, docentes del Balmino García y la comunidad de la feria disfruten de conexión de banda ancha a Internet, capacitación en producción de contenidos digitales, desarrollo de software, creación de nuevas aplicaciones y emprendimiento de negocios en el mundo digital. Para los adultos mayores más vulnerables se construyó el Centro Vida que brindará salud, mejor nutrición y recreación a la población del nivel 1 y 2 del CISBEN. Esta obra tiene una inversión de 1.526 millones de pesos y muy pronto será puesta al servicio de esta comunidad. En las obras de saneamiento básico se invierten 915 millones de pesos y consisten en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y la ampliación del alcantarillado combinado en la calle 11 entre carreras 1A y 3 de la feria y la cantera. Con estas importantes obras, el alcalde Ángel de Zubbecerra ya la recupera el sector de la feria y atiende a la población tabacalera y del adulto mayor que actualmente no cuentan con este tipo de beneficios. Cerca de 100 educadores deportistas que representaron a Piedecuesta en los Juegos Interdocentes Departamentales recibieron de manos de la Secretaría de Desarrollo María Isabel Álvarez Vargas los uniformes que les permiten participar de la mejor manera en estas justas deportivas. Baloncesto y voleibol femenino y masculino, microfútbol femenino y fútbol masculino fueron las disciplinas en las que los docentes intentaron conseguir el campeonato en el torneo que se jugó en la sede de Cajazán Piedecuesta durante los pasados 4, 5 y 6 de septiembre donde los ganadores tienen acceso al interdocente nacional que se jugará en Bogotá. Con el objeto de seguir apoyando, de seguir fortaleciendo el deporte en Piedecuesta y pues esto es una muestra también de gratitud hacia esas personas que de mil maneras nos han demostrado su trabajo durante todos los cuatro años apoyando a los intercolegiados, los interescolares y pues participando en estos eventos deportivos que la administración ha dispuesto para ellos para que también tengan espacios para practicar el deporte. Por su parte los docentes se manifestaron satisfechos y agradecidos con los uniformes deportivos que recibieron. Darle un saludo muy especial al señor alcalde, el doctor Ángel de Jesús Becerra decirle que los docentes estamos muy contentos y muy agradecidos por esa colaboración y sobre todo por ese apoyo que él está brindando al deporte no tan solo a nivel del maestro sino a nivel de todo el municipio de Piedecuesta. Gracias señor alcalde porque vamos a representar a Piedecuesta a todos los docentes y sobre todo a darle una gran resonancia a su administración por ese apoyo permanente con el deporte piedecuestano. Me parece excelente ya que la administración municipal siempre se ha manifestado con los deportistas de Piedecuesta en especial con nosotros los docentes. Ojalá pues que esta parte de apoyo de la administración municipal nunca desaparezca que la administración que empieza el año entrante también esté al tanto de las necesidades de nosotros los docentes y recordar que hacer deporte es hacer salud y me parece bastante importante que el señor alcalde nos tenga en cuenta en cuanto a uniformes y en cuanto a otras actividades en la parte deportiva. En el enlace municipal del programa Más Familias en Acción, Jenny Solano Ayala informó que desde el jueves 3 de septiembre y hasta el martes 22 de septiembre se estará cancelando lo correspondiente al incentivo de educación de los meses de abril y mayo y de salud de los meses marzo y abril. El pago está disponible para las dos modalidades pago con giro que corresponde a los titulares que no tienen cuenta de ahorro con el Banco Agrario y deben realizar su retiro personalmente en la ventanilla de la entidad financiera con la cédula original y fotocopia ampliada al 150% y los bancarizados que son quienes sí tienen cuenta de ahorro y hacen efectivo el cobro del incentivo por medio de la tarjeta débito en el cajero automático del Banco Agrario. Para consultar el saldo los titulares deben comunicarse a la línea nacional del Banco Agrario 018-091-188 o pueden hacerlo a través de las listas publicadas en la cuenta de Facebook Más Familias en Acción Piedecuesta en la página www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co en el edificio del Consejo Municipal o en las instalaciones de la oficina ubicadas junto al Coliseo Villa Concha. Las preguntas, opiniones y comentarios de la comunidad y las respuestas del Gobierno Municipal aquí en línea con la Administración. Las redes sociales son un medio de interacción de la comunidad con la Administración Municipal. Para el Gobierno, juntos por Piedecuesta, sus comentarios a las publicaciones de prensa son muy importantes. Estos son los más destacados de esta semana. En la publicación, cerca de mil millones se invierten en el Centro de Atención a la Discapacidad, proyecto que beneficia a más de 2.000 piedecuestanos en esta condición. Jorge Enrique Penagos nos dijo Esta es una prueba más de la verdadera voluntad política de parte de la Administración Municipal para con la población con discapacidad de nuestra localidad. Es la visión de lo que se desea para el bienestar de la comunidad de la ciudad, el área metropolitana, el departamento y, por qué no, del oriente colombiano. En la publicación, Alcalde Ángel de Jesús Becerra entrega Placahuellas en la vereda La Vega, Jazz Moreno comentó El cariño de nuestro alcalde, Dr. Chucho Becerra, reflejado en obras para nuestros campesinos. El Gobierno, juntos por Piedecuesta, ha sido una bendición para los más vulnerables. Andrea Peña nos dijo Primero nuestros humildes campesinos. Ellos merecen el respeto de todos nosotros. Esto es agradable. En la noticia con baterías sanitarias y Placahuellas, los convenios solidarios continúan favoreciendo a las comunidades más vulnerables de la zona rural. Estelita Solano nos dijo Lástima que se vaya, alcalde. Como ese ninguno. Dios lo bendiga. Continúe realizando sus comentarios y opiniones en nuestros canales virtuales. Nuestra página web www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co En Facebook, Alcaldía Piedecuesta Prensa y en Twitter, arroba ALC Piedecuesta. Seguimos invitándolos a que le den me gusta a nuestro fanpage, Alcaldía de Piedecuesta. Juntos por Piedecuesta A continuación, conozca las acciones más importantes que desarrolló esta semana nuestra empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Juntos por Piedecuesta En la Casa de la Juventud y la Mujer, contratistas, empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y comunidad en general del municipio de Piedecuesta se reunieron con el fin de discutir sobre los avances y labores realizadas para la construcción de la bocatoma alterna para Piedecuesta que alcanza el 50%. Esta no es una obra para el barrio San Cristóbal o para la colina no, es para todo el municipio. Qué gran obra, qué trascendencia trascendental esta obra para todo el municipio sobre todo que fue una gestión de nuestro alcalde a través, ante el gobierno nacional, ante el fondo de adaptación, etcétera. Pero una gran obra y que cada uno de los piedecuestanos debemos llevar en el corazón y agradecer porque realmente se le va a dar solución grandísima a un problema que venía hace mucho tiempo con esto de los cortes de agua, no por un día ni dos días, sino por ocho días, quince días, como sucedió en la ola invernal 2010-2011. El gerente de la empresa piedecuestana de servicios públicos hizo presencia en la actividad con el fin de dar a conocer el impacto de la obra y el beneficio que recibirá el 100% de la población de Piedecuesta una vez la obra sea entregada. Hago participación con toda la comunidad en estos espacios que genera el fondo de adaptación precisamente para que las comunidades se enteren de todas las obras que se están ejecutando por parte de toda la administración del doctor Ángel de Jesús Becerra Yala, que se ven reflejadas y se van a ver más aún antes de finalizar año cuando se termine esta importante obra. La comunidad agradeció y valoró el esfuerzo del alcalde Ángel de Jesús Becerra Yala para resolver los inconvenientes que se presentaban en el municipio de Piedecuesta frente a los cortes de agua por afectaciones en la estructura de captación de agua en temporadas de fuertes lluvias. Bien, muy bien, lo veo muy bien, estamos muy contentos por el beneficio que vamos a tener. Contribuyente de Piedecuesta Desde el 1 de junio y hasta el 26 de octubre pague la deuda del impuesto predial del 2012 y años anteriores con rebaja del 60% de los intereses por pago total de un periodo o año grabable Descargue el estado de cuenta en la página www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co Pague en los bancos Bogotá, BBVA, Bancolombia, Colpatria, Coopcentral, Corbanca, Da Vivienda, Occidente y Pichincha y póngase al día con Piedecuesta. Esta semana se llevó a cabo una importante audiencia entre el alcalde y los contratistas de los colegios que están pendientes por entregar, donde se acordó que a más tardar en noviembre estas instituciones educativas se pondrán al servicio de la comunidad. Conozca acerca de esta y otras informaciones en la segunda parte del contrato avanza. En la primera semana de noviembre serían entregados los cuatro colegios a la comunidad educativa. Este plazo fue acordado luego de surtir a la audiencia de conciliación en la que participaron el alcalde Ángel del Sub-Ecerra Ayala, los secretarios de Educación, Hacienda, General, Infraestructura, el jefe de defensa judicial del municipio, representante de la aseguradora responsable de las pólizas de cumplimiento y del consorcio Unión Temporal Instituciones Educativas Piedecuesta, constructor de los colegios. Pudimos notar una muy buena intención de la firma aseguradora de dar el apoyo a la empresa contratista, que es una unión temporal. Se ha presentado uno de los integrantes de esta unión temporal a manifestar su apoyo financiero para que las obras se puedan terminar. Se ha dado un nuevo plazo. Entendemos que a veces, como dicen por ahí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito y eso nos va a permitir que se reinicien las obras nuevamente el 16 de septiembre. Igualmente, el secretario explicó que se acordó en la reunión que a más tardar, el 7 de noviembre, estarían listas las obras. Bueno, ha sido una apuesta en común entre la empresa contratista, el alcalde y los asesores que se encontraban ahí en esa reunión y llegamos a un punto de acuerdo que fuera el 7 de noviembre la fecha final de entrega de las obras. Es de entender que días atrás estaremos viendo los avances significativos en las rampas que hacen falta en las instituciones, en la ventanería, en la instalación de unas unidades sanitarias y todo lo que corresponde a la finalización, que ya es el 10% del total de las obras. Cabe recordar que la inversión en las cuatro instituciones educativas del SEDECO, Balbino García, Luis Carlos Galán Sarmiento y Faltriquera alcanza los 6.263 millones de pesos, recursos que se ejecutan gracias a un convenio de cofinanciación con el Ministerio de Educación, que aporta el 49% de los recursos y el 51% restante, es decir, 3.192 millones, provienen del municipio. Juntos por pie de cuesta El alcalde Ángel de Subbecerra ya la visitó la vereda La Vega para hacer entrega de las obras de Placa Huellas que se adelantaron gracias a uno o más de los convenios solidarios firmados con la Junta de Acción Comunal de este sector. El convenio solidario tuvo un valor de 23 millones de pesos, tal como lo explicó el líder comunal de la vereda La Vega, Mario Rojas Jaimes, quien también se refirió a otras obras que el alcalde desarrolló en este sector. Se construyeron 300 metros por la parte de abajo y por la parte de encima se construyó 80 metros, pues le doy el agradecimiento al doctor Chucho Becerra y a todo su gabinete, que me tuvieron en cuenta lo que habíamos hablado acá cuando su campaña y cuando su política nos colaboró en esto y en el Salón de La Vega que se construyó hace dos años y pues estamos esperando también el mejoramiento de vivienda y también le decía agradecer porque nos colaboró en los caminos arriba pues ha sido un placer y ha sido una verdad. Entre tanto el secretario de infraestructura explicó que este convenio solidario hace parte del grupo de 70 que este año el alcalde Ángel de Subbecerra ya la firmó con la Junta de Acción Comunal. Importante resaltar que dentro de los 70 convenios solidarios que logramos firmar en el año 2015, siendo esto una cifra récord yo creo que para cualquier municipio, según lo establece la ley y basado en ellas, el municipio firmó un convenio solidario por 23 millones de pesos para la construcción de placas huellas siendo este un ejemplo más de que el dinero en manos de la comunidad en manos de los líderes rinde de manera increíble lograron hacer más de 200 metros de placas huellas cumpliendo con todas las especificaciones y envías. La comunidad está invitada a la gran feria de otorgamiento de créditos evento que es organizado por Cajasan y el Banco de Bogotá y que busca que durante los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde los Piedecuestanos asistan al Centro Integral de Servicios ubicado en la carrera sexta entre calles 11 y 12 y obtengan un crédito de una manera más fácil. La gran feria de otorgamiento de créditos también se organizó como una estrategia que facilita el acceso de los Piedecuestanos a los créditos que les permitan comprar una de las 894 viviendas de interés social tipo VIS o de las 322 viviendas de interés prioritario para ahorradores tipo BIPA que ofrece Cajasan con el proyecto Zafiro. ¿Qué queremos? Sobre todo impulsar a las familias que no se queden esperando que por no tener un crédito no puedan adquirir su vivienda. Zafiro está dispuesto, está disponible. Nosotros tenemos en viviendas VIS 894 viviendas VIS y 322 viviendas BIPA que las familias necesitan crédito para poder lograr finiquitar ya su compra. Es por esto que con toda la colaboración del Banco de Bogotá que es uno de los bancos principales de este país hemos querido impulsar todo este proceso de otorgamiento de créditos. Entre tanto, Linda Barbour Benedetti, especialista en crédito individual del Banco de Bogotá explicó que quienes asisten a la gran feria de otorgamiento de créditos deben hacerlo con la fotocopia ampliada al 150% de su cédula de ciudadanía. La documentación requerida es una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Allá deberán llenar una solicitud de servicios financieros y firmar para el seguro de vida. Si son personas asalariadas deben llevar el certificado laboral, comprobantes de nómina de los últimos dos meses y el certificado de ingresos y retenciones del año anterior. Si son personas independientes deberán llevar comprobantes que certifiquen sus ingresos, de dónde vienen, Cámara de Comercio, Declaración de Renta, si declaran renta. Hasta aquí toda la información con transparencia y participación ciudadana del Gobierno Municipal Juntos por Pie de Cuesta. Juntos por Pie de Cuesta.